Buenos días, bienvenidos a todos a la presentación del primer informe de la madurez de la experiencia de empleado en España. Hace unos meses presentamos la onda del empleado, el framework para todas las compañías que se quieran desarrollar en experiencia de empleado y hoy con la presentación de este informe cubrimos un segundo hito muy importante. La realidad es que la apuesta de la asociación por la experiencia de empleado está siendo muy grande hasta el punto de haber incorporado a su junta directiva a una persona para responsabilizarse y liderar la experiencia de empleado. Esta persona es Jesús Alcova, director de la Escuela de Negocio de la Salle, que además es un apasionado y experto tanto en experiencia de clientes como en experiencia de empleado y que va a aportar muchísimo valor. Yo como responsable del área del informe de la asociación normalmente es una introducción en los eventos donde se presentan los informes para resumir un poco el contexto y lo principal es el aprendizaje del informe. Sin embargo, en esta ocasión creo que esa introducción la haga Jesús, que además de haber colaborado en la elaboración del informe, tiene ya muchísimas ideas de cómo quiere desarrollar la experiencia de empleado dentro de la asociación. Así que adelante Jesús, buenos días. Muy buenos días, Mario. Muy buenos días a todos. Como esta es mi primera aparición en público como responsable de experiencia de empleado de la asociación DEC, pues quiero comenzar agradeciendo a DEC, tanto a su junta directiva como a su equipo, como a sus socios, la confianza que han depositado en mí para iniciar este camino que promete ser fascinante. Tenemos muchísimas cosas en cartera. Vamos a hacer un montón de proyectos y esperamos que os subáis al barco con nosotros y disfrutemos junto de esta travesía. Bueno, mi labor aquí no es otra que intentar entrar un poco en materia e intentar aplicar un foco para empezar a calentar las ideas y empezar a ponernos todos en clave de experiencia de empleado. Venimos todos de la vida, ¿verdad? De casa, de la prisa, del atasco, de la última reunión que hayamos tenido. ¿Y cómo centramos este tema? Bueno, yo voy a lanzar algunas ideas, alguna de ellas probablemente políticamente no demasiado correcta, pero mi intención no es lógicamente meterme con nadie, sino empezar a pensar cómo estamos cada uno dentro de este ámbito de la experiencia de empleado. La experiencia de empleado es la suma de las vivencias que los empleados tienen en una compañía. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa definición, verdad? Bueno, yo voy a empezar diciendo que es una definición que yo no comparto. Yo no comparto esa definición. Para mí, para DEC, la experiencia de empleado es una nueva función estratégica de negocio que actúa, eso sí, sobre las vivencias de los empleados en una organización, para beneficio de la creación de valor. Es decir, la experiencia de empleado no consiste meramente en la observación o en la medición de esta experiencia, porque al final el empleado siempre tiene una experiencia. Lo que importa no es eso, lo que importa es si tiene la experiencia que toca, la que se ha diseñado para él, la que coincide con la propuesta de valor de la compañía y la que al final apuntala la creación de valor y el resultado. Por tanto, aquí ya nos estamos desmarcando de una concepción, bueno, pues que últimamente es bastante compartida, pero aquí acentuamos la experiencia de empleado como función de negocio y como función estratégica de negocio. Esto para nosotros en DEC es muy importante. No estamos meramente para observar y medir. Estamos para diseñar, estamos para ejecutar y estamos para evaluar proyectos de experiencia de empleado que realmente hagan posible lo que hemos soñado para ellos. Al final, la experiencia de empleado tiene mucho que ver con una definición de cultura que daba Howard Schultz, el fundador de Starbucks, y que viene a decir más o menos esto. Lo escribía yo en un artículo para dirigentes hace algunos días. Decía que la cultura, y yo creo que también la experiencia de empleado es de lo que hablan tus empleados con sus familias a la hora de la cena. Si tú no te cuelas en esa conversación, si no hablan de ti, de lo que les ha pasado durante el día, si no hablan de ti de manera positiva, lógicamente no hay experiencia de empleado que valga y no hay cultura que valga. Da igual los proyectos de cultura, de transformación, de talento que arranquemos. Hay que colarse en la vida de las personas. Hay que hacer que las personas hablen de nosotros de manera positiva porque lo que viven con nosotros tiene sentido, porque aporta sus historias, porque aporta sus biografías. Esa es la única manera de estar en la vida de las personas y que la vida de las personas esté con nosotros también. Cuida a tus empleados y ellos cuidarán de tus clientes. Lo primero, por tanto, no son los clientes, son los empleados. Dicen que Richard Branson decía esto, ¿verdad? Bueno, pues otra afirmación con la cual yo tampoco estoy de acuerdo. Si tú cuidas a tus empleados, tendrás empleados cuidados. Punto. De ahí a que ellos se interesen por sus clientes, de ahí a que ellos sepan cómo articular y entregar una experiencia memorable, hay un trecho bastante grande. Tú puedes tener empleados altamente productivos, altamente enfocados, que hacen todo fenomenal, pero puede que estén muy lejos de lo que realmente se ha diseñado para el cliente. En el segundo izquierda vive una familia que se llevan fenomenal, se ríen un montón juntos, se quieren arrabiar y eso está muy bien. De ahí a que se interesen por la vida de la comunidad, a que no molesten a sus vecinos, a que mantengan limpia la escalera, va un trecho bastante grande. Así que, en realidad, la experiencia de empleado es en una condición necesaria, pero probablemente no sea una condición suficiente para entregar una experiencia de cliente memorable. Así que olvidemos un poco de qué viene antes, porque la cuestión es que tanto monta, monta tanto. Aunque lo que sí es verdad es que quien mejor está preparado, y esto sí que es algo en lo que yo creo, quien mejor está preparado para entregar una experiencia de cliente memorable es quien la ha vivido en primera persona. Y de eso va, al final, la experiencia de empleado. La pregunta que nos estamos haciendo todos, o que yo me hacía hasta anteayer, hasta que conocí este informe, es ¿y eso cómo se hace? ¿Y por dónde empezamos? ¿Y qué es lo más relevante? ¿Y dónde están otras empresas? ¿Y se ha medido esto? ¿Y tenemos índices para calcularlo? ¿Y cómo esto correlaciona con lo otro? Y todos tenemos un montón de preguntas que hoy, gracias a este informe, dirigido por Mario Tawas y elaborado por DEC, en colaboración con Bain, vamos a descubrir. Ayer hacía un llamamiento en LinkedIn. Fans de la experiencia de empleado, gente de cultura, talento, directores y directoras de recursos humanos, permanezcan atentos a sus pantallas, como se suele decir, porque de la mano de este informe vamos a descubrir muchas claves para arrancar proyectos de experiencia de empleado en nuestras compañías que realmente respondan a eso, a una función estratégica de negocio que está aquí para quedarse, que actúa sobre las vivencias de los empleados en una organización y que, al final, lo que produce es beneficio en la creación de valor. Gracias por haberme escuchado y os dejo ya con la presentación del informe de experiencia de empleado que todos estamos deseando escuchar. Que tengas buen día. Gracias por la introducción, Mario, Jesús. Gracias por esta oportunidad. Habrá que ser un placer trabajar con vosotros en este primer estudio que hemos estado, en colaboración con Medallia. Te voy a agradecer a Medallia, que ha trabajado con nosotros en este estudio. Vamos a hacerlo sencillo. Yo voy a hacer una pequeña introducción sobre cómo hemos, un poco la filosofía de lo que es la experiencia del empleado y cómo encaja, ¿no? Es decir, una visión de experiencia del cliente, cómo hemos realizado el estudio y luego mi socio Santiago Casanova, que lidera la práctica de experiencia del cliente conmigo en Bain, pues vos compartirá un poco algunos, algunos de los resultados. Bueno, solo como contexto de introducción, o sea, yo soy Andrea Carvalho, yo soy socio de Bain en Madrid. Además de trabajar en las prácticas de retail, de gran consumo, yo además lidero con Santiago la práctica de experiencia del cliente y llevo trabajando con, bueno, llevo colaborando con la DEC desde el principio. Yo, de hecho, fui uno de los miembros fundadores, juntamente con Mario, con Jorge y Jesús también estuve involucrado desde el inicio. Así que es un placer ver esta evolución, ¿no? De lo que estamos haciendo con vosotros, con los socios y en términos de estudios, ¿no? Si pasamos a la próxima diapositiva, como metodología, nosotros hemos, como hicimos con la parte de experiencia del cliente, hemos hecho una encuesta a una parte importante del tejido económico español. En este caso estamos cubriendo 15 sectores de la economía española. Tuvimos casi 2.000 encuestados. Una muestra representativa para los grandes sectores. Y además hemos complementado el estudio también con algunas encuestas y entrevistas de directivos de recursos humanos. Hemos tenido, hemos hablado con 37 empresas cubriendo todos los sectores. Muy rápidamente, nosotros, de hecho hace, creo que hace 2013 aproximadamente, fue cuando nosotros en Bain hemos lanzado la iniciativa de empezar a medir en nuestros clientes lo que es la experiencia del empleado. Y aquí nosotros la decisión fue utilizar también un lenguaje muy, muy sencillo y análogo al lenguaje que utilizamos para medir la experiencia del cliente, que es usar el concepto de Net Promoter Score, ¿vale? Que básicamente lo que hace, como casi todos ya les voy a saber, es básicamente después del porcentaje de miembros, en este caso empleados, promotores de la empresa, ¿vale? Que recomendaría esa empresa para trabajar a un familiar o a un amigo, ¿vale? Son los 9 y 10. ¿Qué porcentajes son promotores? Luego restando el porcentaje de aquellos que consideramos, digamos, detractores de esta empresa, que son los que puntúan esa empresa de 0 a 6. Entonces, así en este caso tenemos una medida sencilla, ¿vale? Que tiene en consideración realmente las personas que puntúan con un valor alto esa empresa, pero quitando también, restando los empleados que puntúan de una potencia más baja. Y esto lo llamamos muy sencillamente el ENPS o el Employee Net Promoter Score en inglés, ¿vale? Esta, digamos, es la métrica principal de experiencia de empleado que nosotros medimos por los diferentes sectores, a nivel de empresa, a nivel incluso dentro de la empresa, a nivel de departamento, y que nos permite hacer comparativas. Y no solo comparativas entre sectores y entre empresas, pero también a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Para nosotros la razón por la cual incluso estamos hablando de esto en el contexto de la DEC, ¿Vale? Que es la participación de desarrollo de la experiencia del cliente, es porque al final, y eso es, puede parecer obvio, ¿vale? Pero la correlación entre la experiencia del cliente de una determinada empresa, marca, servicio, y la experiencia del empleado que genere y entrega ese cliente es altísima, ¿vale? Nosotros empezamos a ver estas, hicimos algunos estudios, ese es en 2011, 2012, ¿vale? Y fue cuando realmente nos vino la, esta conclusión de que realmente es muy importante estar midiendo y estar trabajando en paralelo, ¿vale? En la experiencia del empleado, de forma a garantizar el máximo impacto en la experiencia de clientes. Al final es un ciclo virtuoso, que lo que veis en la pantalla ahora, que enseña lo que es de sentido común. Los empleados, de forma general, están satisfechos con la experiencia que tienen dentro de su organización, ¿vale? Con la misión que tienen como empresa, con los productos que ofrecen, con los servicios que ofrecen, con la forma que interactúan con sus clientes. Entonces, pues esto tiene un efecto positivo a lo largo del tiempo en su propia entrega, ¿no? A esa misión y que, por su vez, luego tiene su reflejo en la experiencia de cliente. Entonces, al final, la razón de ser, la razón de ser, ¿no? El precio del empleado es bastante, tiene bastante sentido común, ¿vale? Y a partir de aquí, realmente empezamos a desarrollar toda una metodología, toda la sistemática, digamos, de gestión y medición de la experiencia de empleado, ¿vale? Análoga a la experiencia de cliente. Lo que hemos visto en los primeros estudios, ¿vale? Es que hay una correlación muy grande entre la inversión que se hace en la experiencia de empleado, o sea, los recursos económicos que se dedica a la formación, por ejemplo, de los empleados, a los programas de fortalecimiento de la cultura. Además, la variable tiempo, es el tiempo que se invierte en esa formación, el feedback que se recoge de esa formación, que no sean programas de formación simplemente para hacer un check y hacer un, digamos, cumplido con los objetivos establecidos por los accionistas. La justicia de la iniciativa es que sea realmente un esfuerzo de formación y además de la variable de compromiso, ¿no? De energía por parte del liderazgo, que estas variables son muy correlacionadas con los beneficios económicos y de resultados empresariales. Nosotros hemos visto que los empleados que se consideraban inspirados, esto viene de varias encuestas que hemos lanzado en varios países, en media eran tres veces más productivos que los empleados que estaban insatisfechos con su expediente de forma general con la empresa. que los empleados que se consideraban insatisfechos tenían una probabilidad 14 veces superior de enseñarse desgastados con su trabajo, con su función. Luego, el tercer punto es muy interesante, es una colación directa en media, en la media de los sectores. Cada punto de NPS de empleado podría generar hasta 5 puntos de crecimiento en el NPS de cliente. Y aquí se ve claramente el alto grado de correlación. Esto no es completamente lineal, dependiendo también un poco de los patamares, o sea, niveles de NPS de empleados más bajos, ¿no? O sea, hay aumentos ahí de un impacto superior, ¿vale? Y luego ese impacto se va reduciendo un poco, pero continúa siendo positivo. Y finalmente hemos visto también una correlación interesante con la, con, digamos, con lo que llamamos la Declaration of Innovation, ¿vale? En inglés, que es los empleados satisfechos tienen cuatro veces más la propensión, ¿vale? A, digamos, a estar de acuerdo con el grado de innovación que la empresa ofrece, ¿vale? O genera en su, en términos de productos y servicios a sus clientes. O sea, en resumen, normalmente, o sea, mirando por varias variables en varias empresas, varios sectores, o sea, todas las métricas que veíamos enseñaban una correlación muy, muy fuerte, ¿vale? Eso y esto como contexto. Lo que hacemos ahora es, mira, vamos a, con esto en mente, vamos a presentaros un poco los resultados que salieron de este primer estudio de NPS en España. Os vamos a comentar un poco qué tipo de valores hemos visto dependiendo de la antigüedad de los empleados, dependiendo del sector, para un poco cuáles son las dinámicas que hemos visto en este, en este estudio este año. Y, simplemente, adelantaros que fue el primer estudio que hemos hecho en España del ENPS. Nuestra intención es, a lo largo del tiempo ahora, ir haciendo, digamos, una monitorización de esa evolución y ir profundizando en temáticas más concretas, ¿vale? Pero, este año, al final, necesitaros un poco las principales magnitudes, ¿vale? Y poner esto en contexto y empezar, realmente, a conectar esto con nuestra filosofía de experiencia de cliente, que seguramente vosotros también estáis, estáis bastante involucrados. Bueno, te paso la palabra, Santi, y empezamos con la visión del resultado. Muy bien, gracias, Andrés. Buenos días a todos. Mi nombre es Santiago Casarrova. Soy también socio en Bain & Company, basado en Madrid. Me dedico fundamentalmente al sector de los servicios financieros y con mi compañero Andrés, pues, lidero esta práctica de experiencia de cliente y de empleado. Os cuento a continuación los resultados de este estudio que hicimos en el último trimestre del año pasado, 2020, en un contexto que ya todos conocéis y que puede haber influido en los resultados. Veremos cómo comparan con los del año, los años que vienen, los años próximos. En primer lugar, contaros que, en general, tenemos, y de forma agregada a todos los sectores, después lo iremos rompiendo por sector, tenemos un buen grado de promoción de los empleados con respecto a sus empresas. De forma general, encontramos un 24% de ese llamado ENPS que antes presentaba Andrés. Andrés, indicando que entonces tenemos muchos más promotores que detractores, en términos de promoción, como digo, de los empleados respecto a sus puestos de trabajo. El segundo mensaje de esta gráfica es que ese grado de promoción aumenta con la antigüedad del empleado en la empresa. También es cierto que aquí hay un efecto de autoselección. Uno se queda allá donde le gusta trabajar y, por tanto, pasado un tiempo, hay más gente que está a gusto con el sitio donde está trabajando. Si lo vemos por tipo, posición del empleado, y también hay cierta correlación con la gráfica anterior, en la medida en que quizá los empleados que llevan más tiempo logran alcanzar puestos de más alta dirección o de dirección intermedia, pero lo cierto es que aquí se muestra que los empleados de alta dirección son los más satisfechos, es decir, los que tienen una mejor experiencia como empleado en su compañía. En el otro extremo, los empleados que tienen una función de administración o de soporte son los más descontentos, los que manifiestan tener una peor experiencia. De nuevo, el ENPS medio, igual que en la gráfica anterior, es el 74%, que corresponde al total de los empleados encuestados en los 15 sectores. Estos son los 15 sectores que hemos incluido en el estudio. Corresponden, además, a los mismos sectores que utilizamos en el estudio que presentamos a final del año pasado en relación a las experiencias del cliente. Y aquí lo que vemos, en términos generales, es que a la izquierda, los sectores de transporte, empresas de energía y formación, son los que manifiestan tener una mejor experiencia al empleado. De nuevo, con este parámetro de ENPS. En el otro extremo, tenemos a los sectores de los electrodomésticos, la restauración y las bebidas, cuyos empleados parecen estar más insatisfechos o tener una peor experiencia de empleado. Después veremos por qué. Otro mensaje que se muestra en esta gráfica es que hay una alta variabilidad en cada uno de los sectores. Es decir, aquí, obviamente, que en cada sector hemos incluido a un número de empresas y, bueno, el estar en un sector no te garantiza que tus empleados estén necesariamente contentos. Es decir, que hay máximos y mínimos de ENPS dentro de cada sector que distan mucho de la media y que se representan aquí por las barritas o por las líneas verdes y rojas. Y el último mensaje de esta gráfica se representa con las flechas que aparecen abajo y es que les hemos preguntado también a los empleados si su experiencia con la compañía en términos de la probabilidad de recomendación del puesto de trabajo a un familiar o amigo es ahora mejor que lo que venía siendo en los últimos años. De forma general, vemos flechitas verdes hacia arriba indicando que hemos tenido respuestas positivas. Es decir, que se encuentran ahora más satisfechos con una mejor experiencia que la que tuvieron años atrás. En otros sectores, como puede ser el de la formación banca o la alimentación, nos cuentan, insisto, en media, para cada uno de esos sectores que han tenido una experiencia equivalente a la de los últimos años. Vamos a profundizar ahora en las causas, en las razones, en los factores más importantes que manifiestan esos empleados en cada uno de los sectores para explicar su experiencia de empleado. Aquí tenemos de nuevo los 15 sectores de antes y debajo aparecen unas barritas en colores que muestran las menciones de factores más importantes para, o que explican, para elegir a esa empresa como lugar de trabajar o para recomendar a esa empresa como lugar de trabajo. Lo primero que vemos es que el salario es quizá el elemento más mencionado, salvo en algún sector que aparece a la derecha, como la distribución de los mercados o la restauración, es en el resto el factor más mencionado. Veremos después, y adelanto aquí algún mensaje, que aunque en efecto es un factor importante, luego veremos que no es necesariamente el que más explica el tener una buena experiencia de empleado. Es decir, ¿cómo debemos interpretar esta mención al salario? Bueno, todos queremos tener un salario adecuado, acorde al valor que prestamos en la empresa, pero eso no es por sí solo un factor que ayude a tener una mejor experiencia de empleado. Es necesario añadir una serie de cosas y vamos a ver cuáles son esos otros factores más importantes, que aquí, por cierto, ya se menciona. Más allá del salario, hay una mención bastante homogénea común en todos los sectores, al ambiente laboral, que aparece aquí en amarillo, y también a la estabilidad laboral, es decir, la seguridad que tenemos de mantener nuestro puesto de trabajo en los próximos años. De hecho, en las siguientes gráficas, vamos a ver cuál es la importancia de cada uno de esos sectores mencionados en el conjunto de la experiencia del empleado. Empezando por el salario, la remuneración. Bueno, aquí vemos y tenemos los sectores ordenados de la misma forma que aparecía antes, es decir, transporte, energía y formación eran aquellos sectores a la izquierda que mejor experiencia causaban a sus empleados. Sin embargo, no necesariamente tienen una consideración de salario por parte de los empleados de las más altas. De hecho, los empleados de banca o los empleados del sector de electrodomésticos están más contentos con el salario que reciben, lo consideran más apropiado a la función que realizan. Decíamos, estábamos analizando ahora la importancia de los distintos factores en la experiencia de empleado. Es decir, cómo explican esos factores el hecho de tener una mejor o peor experiencia de empleado. Y decíamos que el salario, pese a ser una de las principales menciones, cuando le preguntamos abiertamente a los empleados qué es lo que le importa, no parece explicar, incluso desde el punto de vista estadístico, el tener una mejor experiencia. En la grafiquita de abajo a la derecha aparece una regresión lineal y mostramos ahí la correlación, en términos de R cuadrado, entre la percepción o la satisfacción con la remuneración, con el salario, y el ENPS en estos 15 sectores. Y, como veis, la correlación es relativamente baja. Y, de hecho, explicaba antes, en la gráfica de arriba se muestra que hay sectores que, sin tener una gran experiencia de empleado, vaya a ser de electrodomésticos de forma agregada, sin embargo, sí que parecen estar relativamente satisfechos con el salario que reciben esos empleados. Ahora bien, en control, lo que sí explica, o uno de los factores que explica, es lo más importante de la experiencia de empleado, es la percepción de estabilidad laboral. Es decir, ante la pregunta de si la empresa proporciona la seguridad laboral, en términos de estabilidad, de continuidad, que necesita un empleado, pero aquí sí que hay una correlación muy clara entre las respuestas a esa pregunta y el ENPS, es decir, la experiencia general, o el grado de recomendación de ese puesto de trabajo a familiares y amigos. En términos estadísticos, vemos esa correlación R cuadrado del 63% entre ambos factores. Así, pues no es de extrañar que los sectores de la izquierda, transporte, energía y formación, tengan una muy buena apreciación acerca de la estabilidad o seguridad laboral que aportan a los empleados. Otro factor o elemento que también tiene más peso que el salario es el ambiente laboral. Estadísticamente, con un R cuadrado del 48%, este factor también parece tener cierto grado de explicación, en la experiencia general del empleado. De nuevo, los sectores de formación, transporte y algún otro aparecen en cabeza a la hora de cómo los empleados valoran ese ambiente laboral que tienen. Hemos querido, además, analizar en qué se diferencian las empresas de los sectores líderes en experiencia de empleado. De nuevo, los sectores de transporte, energía y formación. En qué destacan respecto del resto de sectores. Esto es lo que muestra la gráfica que tenéis delante. Aquí ponemos los distintos atributos o factores valorados y el valor que se indica encima de cada una de las barras es la diferencia entre la respuesta para esos tres sectores líderes y la media del conjunto de sectores. Vemos que estos tres destacan, sobre todo, las barritas en verde, en el reto intelectual que afrontan los empleados o que ofrece la compañía a esos empleados. En esto destacan, hay una valoración extraordinariamente positiva respecto de la media en este reto intelectual. También, y muy de cerca, en el cometido de la empresa, en el objetivo de la empresa, en la misión, en los valores. En todo eso es altamente valorado por los empleados, de nuevo los sectores de transporte, energía y formación respecto del resto de sectores. Son atributos, quizá, subjetivos. Veremos además, adelantando algún mensaje, que estos atributos subjetivos son muy relevantes para ofrecer una buena experiencia de empleado. Más a la izquierda tenemos otras barritas en verde, factores como los beneficios laborales o el aprendizaje, factores quizá más objetivos, en los que también destacan estos tres sectores líderes en experiencia de empleado respecto de la media. Fijaos que estas tres barritas en verde son más altas que la de salario. Volviendo otra vez al mensaje anterior de que el salario es un factor que puede ser higiénico, es decir, es necesario cumplir unos básicos, es decir, que el empleado se sienta con una remuneración acorde al valor que crea. Pero, insisto, y esto puede ser uno de los mensajes principales de este estudio, para alcanzar una gran experiencia de empleado hay que sumar otros factores que tienen más peso que el salario. Bueno, estos cuatro factores que diferencian a los líderes de la media los hemos, además, troceado por la antigüedad de los empleados para ver si hay alguna diferencia entre los empleados más antiguos y los más jóvenes en la empresa. Ah, bueno, antes de contaros ese mensaje, algún otro que le preguntaba antes. Aquí lo que se muestra es cuál es la diferencia de peso en la experiencia general del empleado, la compañía, entre los atributos que son objetivos y los atributos subjetivos. Decíamos antes que los subjetivos pesan más que los objetivos. Ya mencionábamos la estabilidad laboral, que resulta ser el atributo más importante para explicar la experiencia de empleado. El reto intelectual, también lo mencionábamos antes, esos líderes destacan en el reto intelectual que ofrecen a los empleados. Y el ambiente laboral, también lo mencionábamos antes. Todos ellos atributos subjetivos, que pesan más que los que tenemos a la izquierda. Los atributos subjetivos, el salario, la percepción salarial, los beneficios laborales, el aprendizaje o el cometido de la empresa. De forma que atributos subjetivos influyen más en la experiencia de empleado que en los atributos objetivos. Y ahora ya sí, hemos troceado esto en función de la antigüedad. Y tenemos estos resultados que yo también creo que son interesantes. Intento explicar la gráfica. Las barritas negras indican el peso de esos atributos en la experiencia de empleado para aquellos que tienen menos de 10 años de antigüedad en la empresa. Las barritas grises para aquellos que tienen más de 10 años. Bien, pues vemos que el reto intelectual y el ambiente laboral es especialmente importante para los empleados más jóvenes o de menos antigüedad en la empresa. Reto intelectual y ambiente laboral. Eso es lo que más influye, sobre todo si pensamos en las nuevas generaciones, de nuevo empleados con menos antigüedad, en tener una buena experiencia en el puesto de trabajo. Creo que esto también es uno de los mensajes más importantes de la presentación. Por encima del salario. Bien, cambiando de tercio. Antes comentaba André que además de una encuesta a casi 2.000 empleados, hemos tenido ocasión de encuestar y entrevistar a directivos de recursos humanos. En definitiva, tienen una labor determinante en modelar la experiencia de empleado que ofrecen. Y los resultados de ese estudio, de esa parte, sobre directivos de recursos humanos, los presentamos utilizando la onda del empleado que mencionaba al principio, mencionaban tanto Jesús como Mario. Esta onda del empleado tiene cinco grandes dimensiones de evaluación, que son las que se muestran en la pantalla ahora. Escucha, es decir, cómo la compañía conoce y entiende cuáles son las necesidades y expectativas de los empleados. El enfoque, es cuál es la, qué prioridad da la compañía a tener o ofrecer una buena experiencia de empleado. La extensión, hasta qué punto alinea toda la compañía en una única visión compartida. El entusiasmo, es decir, cómo motiva a las personas en su día a día. Y la excelencia, es decir, cómo reconoce el esfuerzo, el desempeño de los empleados. Bien, lo que nos dicen estos directivos de recursos humanos, 37, que han participado en el estudio, es que en una valoración propia o autovaloración de cómo están haciendo esto las compañías en las que ellos son directivos, ellos entienden que las dimensiones de extensión y excelencia son las que más han sido desarrolladas, en las que mejor situación se encuentran. Mientras que, de forma general, las de enfoque y escucha son las que tienen peor desarrollo. Vamos ahora a trocear esto para entender mejor qué es lo que nos quieren decir. Empezando por la escucha, que contiene, si queréis, tres grandes componentes. Uno es cómo estamos obteniendo información del empleado. Dos es cómo usamos esa información del empleado para mejorar su experiencia. Y el tercero es cómo estamos utilizando rasgos de personalidad del empleado a la hora de evaluar su desempeño o de colocarlos en una posición más adecuada a sus rasgos de personalidad. O incluso conseguir que tengan una mejor experiencia en función de cuáles son esos rasgos de personalidad. Pues bien, lo que nos dicen las empresas es que se han enfocado, de forma notable, en conseguir feedback del empleado. Es decir, pues es bastante común que los empleados reciban encuestas de clima laboral, de satisfacción, de experiencia del empleado, donde manifiestan cómo están. Ahora bien, donde hay, vamos a decir, más recorrido de mejora para las empresas es en usar esa información a la hora de implementar medidas para mejorar la experiencia del empleado. Y, por supuesto, en el uso de los rasgos de personalidad, los estudiantes, para generar una mejor experiencia. Es decir, las empresas desde el momento miden, preguntan, pero no tanto toman medidas en función de ese feedback. En la siguiente dimensión, la del enfoque, que tiene que ver con el hecho de que la experiencia de empleado sea una prioridad y esté dentro, como decía antes Jesús, de los objetivos estratégicos de la compañía. Aquí vemos que, al menos, según manifiestan los directivos de recursos humanos, es en gran medida una prioridad para la compañía. Y, además, existen estructuras organizativas que se consideran adecuadas, no solamente para conseguir los resultados de negocio, sino también para facilitar la experiencia de empleado. Ahora bien, hay recorrido de mejora a la hora de rediseñar ese journey del empleado, precisamente utilizando el feedback del que hablábamos antes, en que haya un journey de empleado definido para cada puesto. Y, en mucho menor medida, se conoce cuál es el impacto en la cuenta de resultados, cuál es el impacto económico de una mejora de la experiencia de empleado. En este punto, se ha escrito mucho y se han desarrollado metodologías para conocer cuál es el impacto económico de la mejora de la experiencia de cliente. Con elementos como la mejora de la retención, la vinculación o las referencias a nuevos clientes. Pero, sin duda, están menos desarrolladas, menos desplegadas estas metodologías para conocer el impacto de mejora de la experiencia de empleado en la cuenta de resultados. Pero hay que recordar lo que comentaba al principio André, que hay una relación entre ambas cuestiones, la experiencia de empleado y la experiencia del cliente. De forma que, también es posible, al menos de forma direccional, tener una visión de cómo mejoraríamos los resultados económicos al tener empleados más contentos, que van a estar más vinculados, más comprometidos con el trabajo. La tercera dimensión que evaluábamos, de nuevo con respuestas de los directores de Recursos Humanos, es cuán alineada está toda la compañía bajo una única visión. Y aquí lo que nos cuentan es que la comunicación de los objetivos corporativos creen que es la adecuada, se transmitan de forma transparente y continua cuáles son sus objetivos de la compañía, cuál es la misión de la compañía, y además creen que los empleados comprenden esos objetivos y expectativas. Sin embargo, donde hay más recorrido de mejora es a la hora de evaluar el impacto de esa comunicación. De nuevo, aquí vemos quizá una orientación unidireccional. En este sentido, las compañías comunican cuáles son los objetivos, pero no evalúan cuál ha sido el impacto de esa comunicación. De hecho, el asunto de la comunicación es uno de los temas fundamentales también, experiencia del cliente, y aquí en este caso la experiencia del empleado. Y vemos que, de hecho, hay una gran cantidad de compañías donde no tienen un área claramente definida de experiencia de cliente que se encargue de gestionar esta comunicación y este feedback de la comunicación recibida. Incluso hay un buen porcentaje que no tiene intención de crear un área de experiencia del empleado en el corto plazo. El cuarto, cuarta dimensión que se ha evaluado es la de la motivación. Aquí lo que nos dicen los directivos es que se desarrollan iniciativas para mejorar la experiencia del empleado. Conectándolo con algún mensaje anterior, quizá esas iniciativas no necesariamente consideran o usan el feedback de los empleados, pero lo cierto es que hay un desarrollo, según nos cuentan, de iniciativas para intentar mejorar esa experiencia. Ahora bien, no siempre se involucra a los empleados en el diseño de su experiencia ni se logra entregar esa experiencia de forma homogénea en todas las áreas. Es decir, que hay áreas organizativas donde esas iniciativas para mejorar la satisfacción, la experiencia del empleado, pues se implantan de forma correcta y otras en donde no logran alterar la experiencia de empleado, seguramente porque la implantación no ha sido correcta o seguramente porque no se ha involucrado a los empleados en el propio diseño de esa experiencia. Y, por último, la dimensión de excelencia. Aquí, en general, los resultados son altamente positivos. Es la dimensión que mejor estaba evaluada o autoevaluada, que tiene que ver con la gestión del reconocimiento del desempeño de los empleados. Y aquí lo que nos dicen los directivos de recursos humanos es que se hace una evaluación de ese desempeño de forma adecuada y transparente, que están perfectamente comunicadas cuáles son las variables de evaluación de ese desempeño, que se hace además de forma periódica, y que hay un sistema en marcha para promover el desarrollo profesional del empleado. Aquí, ¿dónde está, si acaso, el ámbito de desarrollo? Teniendo en cuenta, además, que es, como digo, una de las dimensiones mejor paradas. En adaptar las recompensas a los empleados en función de sus preferencias. Esto es un tema que puede ser relevante. Veíamos antes que los empleados no necesariamente tienen una mejor experiencia con un mayor salario, sino con otras cuestiones relacionadas con el aprendizaje, o con el ambiente laboral, o con esa sensación de estabilidad laboral. Igualmente, aquí cabe entonces pensar o reflexionar sobre cuáles son esas otras recompensas al buen desempeño que podemos entregar u otorgar a los empleados más allá de los beneficios salariales o la remuneración. Bien, con esto llegamos al final del estudio, que como veíais tenía esas dos partes diferenciadas. No sé si hay alguna pregunta o mis compañeros Mario o Jesús quieren compartir alguna reflexión. O André. Estoy viendo por el chat y no hay ninguna pregunta. Muy bien, pues entonces lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos. Resistencia, que tengas todos un buen día. Eso es. Gracias a todos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.